muy bien chicos yo soy safe nuevamente por acá con este chantajista como les estoy diciendo hoy vamos a estar aprendiendo a jugar el chantajista como es para intentar hacer que intentar hacer aquellas apuestas sin necesidad de estar muriendo o intentar hacer las apuestas más seguras seguimos acá clasificatorias identidades aleatorias cerro allá después que nosotros pasamos la verdad no sé por qué acá como siempre es azaroso de más este azaroso mano ya estás aquí va a tener que morir te que voy a hacer ok ya vi ese que pasó ahí voy a buscar tiene que ser el médico yo me voy a quedar por aquí a ver ok ahora lo voy a cerrar acá voy a cerrar acá por si acaso para que me dé tiempo pero ya pueden anotar el naranja y como el médico lado aquí yo me voy a quedar por aquí voy a hacer que estoy haciéndome el escáner aquí solamente para confirmar es el barrio de vivir al blanco muerto por otro se mató el sheriff ay mano se mató el sheriff ahora vamos a decir mato otra aquí y quiero matar médico por allá arreglo 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 vamos a ver yo quiero escuchar esto vamos a anotarlo acá médico sheriff ya fue a finalizar aquí el sheriff era este que yo haya estirado y me queda nada más el blanco que es obvio ojo el profeta el reto son todos tripulantes è son todos tripulantes el reto los bots son tripulantes vuelvo y repito esto ,que tiene nombre pe rose a su son bots arreglo Me parece que Café me había matado, pero esto que después sobreviví, no sé cómo. ¿Hay un doctor en esta partida? Ay, Solange. Yo me voy a reír aquí, chicos, ya va. Vamos a ver cómo troleamos acá. Primero vamos a omitir y segundo se va al médico, es obvio. Vamos a matar al médico aquí. Ya tenemos dos que se fueron, ¿ok? Paso. O sea, yo podría haber matado al naranja y ya simplemente por estar en uno de los tripulantes ya quedaba así. Ay, que están mudos. No saben más. ¿Qué me da algo? ¿Qué? No estoy diciendo nada. Escúchame, pues, y el naranja se sacó de copos a buscar quién era el delito, o sea, intentó ver quién era ahí. Entonces, repítese otra vez, es que no te entendí bien. Vamos a ver, hay que ver, es que el naranja intentó buscar. Ya, yo voy a trolear, voy a trolear aquí, yo voy a trolear aquí. No me aguanto las ganas. Yo sé que es profeta, vamos a ver si dice que es profeta también. Vamos a ver aquí si dice, no, que yo soy profeta. Vamos a ver, yo creo que no sabe jugar, literalmente no, 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 no. No voy a saber mucho, ni cómo, ni cómo es que se está haciendo esto. Yo voy a matar a uno y voy a reportar para matar en la reunión. Ya que está fácil, ¿no, chicos? No voy a dejar que el café mate. Esto también lo pueden hacer así, pero eso es así, esto es egoísmo, ¿ok? Esto que yo voy a hacer aquí es egoísmo. Yo voy a matar al que está aquí cerca del café y voy a reportar. Ah, ahora reporto para matar en la reunión. Esto se llama egoísmo, ¿yo? No sean así. Solamente para trolear aquí, chicos. Finalizar aquí. El café debe estar como que, ah, sí, ¿por qué no me debo matar? Ay, mano, ¿qué vacío? Vamos a ponerlo aquí de nuevo. Soy profeta. ¿O qué? Yo también soy profeta. Ay, hermano. Yo no quiero ser profeta, sino que me hubiera aparecido el nombre de colorado. Ay, hermano. Es porque esta cuenta, chicos, es nueva, está todavía baja. Imagino que es eso. No, imagino, no. Sé que es eso. Y ahí entra. Entra todo el mundo, literal. Acabamos a matar la profeta, mano. Bueno, chicos, volvemos por aquí. La vida, una gran gama. Recuerda dejar tu like y deja tu comentario, inscríbete en el canal, deja tu comentario. Si quieres que te saluden, deja tu nombre también, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver, tengo un ninja, un cazador de nuevo. Vamos a apagar las luces. Yo estoy de este lado. Ok, vamos a ver aquí. Esperen ahí, chicos. Tengo a este. Está solito. Está solo. Ahora sí. ¿Por qué yo espero un poco ahí? Bueno, aparece allá el morado. El morado no sé qué sea. Ya voy a ver lo que hay aquí. Me voy a quedar aquí. Reportó. ¿Por qué yo espero? Yo espero que los bots salgan del área del botón, porque si no ellos me ven. Y el bien, el reporte, no dice nada. Yo estaba yendo a la felicidad y no. Un share y un confidente. Vamos a ver, chicos. Yo ya tengo todos los tripulantes acá todavía, ¿eh? Están los cinco tripulantes. Vamos a marcarlos. Uno. Dos. Tres. Ese aquí. Para ver. Me falta. Ah, porque. Bueno, ya. Casi yo pienso que el café es un tripulante, pero que el café es uno normal. Pero no es. El café es un jugador. ¿Por qué me doy cuenta? Porque el café tiene un espacio después de King. King marino, ¿sabes? Tiene un espacio. Los bots, ellos no tienen ningún espacio, ¿ok? Voy a omitir y voy a matar uno de estos bots. El primero que está acá arriba. Me gusta matar a los que están allá arriba. No hay diferencia entre uno y el otro, ¿ok? Tengo que eliminar todavía. Opa. Se mató el confidente. Ok. Ahora quedó fácil para mí. Tengo entre el morado y el turquesa. Tengo los últimos dos. Yo voy a poner aquí para ver. Tú tienes cara de cazador. Te voy a poner este que tiene cara de sheriff aquí. Vamos a ver. Voy a intentar matar al cazador. Bueno, es que los dos, la verdad. Ahí yo no me había arriesgado ahorita con ellos. ¿Por qué? Porque tenía tres. Así, 50-50 yo me arriesgo. Pero tenía tres. Y realmente cuando son tres o cuando es todas las identidades allá en la otra, es más difícil. Tienes que matar. Ahí si ellos vienen y hacen algo malo, ahí es que tú aprovechas y ya matas. Acá yo puedo esperar, chicos, también. Mientras que yo me hago el loco acá, yo puedo esperar y hacer que... Como hay un sheriff, posiblemente el sheriff se va a matar. Y ya yo descarto quién es el sheriff y me quedaría nada más el cazador. Eso también lo pueden hacer. Si juegan con calma, pueden. Aquí viene uno. Yo lo voy a agarrar a él. No lo voy a dejar vivo. Se vino por acá. Vino para su muerte, literal. Yo me voy de aquí. Yo no fui. Vamos a cerrar acá, acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Y vamos a dejarlos encerrados en todos lados. Ah, se quedó a FK nuevamente, mi compa. Eso es lo que tengo hoy. Todos los compañeros están quedándose a FK. A ver si viene alguien por aquí. Dos bots. Para ver, chicos. Vamos a pagar las luces. ¿Mato? Ay, sí, pasó el morado ahí, mano. Va a reportar. Va a reportar porque lo maté ahí en toda la puerta de la vaina médica. Vamos a cerrar aquí para ver. Es que el morado no quiere reportar, hermano. No creo que no lo haya visto. Voy a apagar las luces, entonces. Voy a esperar aquí para apagar las luces y mata a otro. No puedo cerrar nada. No está por aquí. Apagamos las luces. Aquí viene el morado. Voy a matarlo aquí de una vez. Yo creo que ya se acaba. Se acabó. Bueno, chicos, por aquí queda este otro video. Recuerda, quédense por aquí, que hay más todavía. Vamos a seguir haciendo las apuestas y ya vamos a verificar aquí si es verdad que yo estaba en los correos. No, mi impuesto era en el canal. Nos vemos la próxima. Se les quiere mucho. Un beso y un queso. Chao. The odds are always in my favor. ¡SUSCRÍBETE! No, 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 no